La Gobernación Marítima de Talcahuano alertó sobre dos nuevos frentes de mal tiempo que azotarán a nuestra región desde la madrugada del día miércoles y se extenderán hasta el viernes 28 de junio, dejando precipitaciones y fuertes vientos para nuestras costas. Lo que aproxima por el océano son dos frentes que van a pasar durante el miércoles y jueves principalmente, y nos traerían precipitaciones moderadas, leves, durante el día miércoles y a contar de la madrugada, y lo más intenso sería el día jueves, en donde durante la madrugada y todo el día vamos a tener vientos intensos, alrededor de 30 nudos, con rachas de aproximadamente 40 o 50 nudos y acompañado con marejada, que la marejada permanecería durante todo el jueves y todo el viernes, con alturas de ola aproximadas de entre 4 o 5 metros en área oceánica y con dirección hueste, que afectaría principalmente a las bahías abiertas en esa dirección, que son San Vicente, Coronel, Leu. Es por esta razón que la Armada aconseja a la población evitar el tránsito en el borde costero, sobre todo en los sectores rocosos, donde se producen rompientes, siendo los pescadores y orilleras quienes deben tomar mayores recuerdos y evitar trabajar durante estos días. A los trabajadores del ámbito portuario que refuercen sus maniobras de amarre y mantengan sus dotaciones de seguridad a bordo, y también a los recolectores de orilla y tractores de marisco que suspendan sus faenas durante estos días que van a estar agitados con oleaje y vientos fuertes. Por su parte, la dirección de meteorología informó que mañana habría precipitaciones con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, mientras que el jueves aumentarán de velocidad alcanzando los 80 kilómetros por hora, siendo el día con mayor intensidad de vientos y lluvia, por lo cual el llamado es a extremar las medidas para evitar complicaciones. ¡Gracias!